¡Suscríbete al canal! Que no giren, porque si giran, no, del filo se va a ir por otro lado Se agarra, ahorita no tenemos el carro, pero se pizca y gira Nomás la agarras, le pones y ya, gira, gira, así, gira Me contrato rápido, mira Mira, sale limpia la fruta Mira, está limpia la fruta Nomás que carro, ahorita no tenemos carro, pero gira, así Mira, gira, gira, gira Cómo está la fruta Así se pizca la canería Vamos a hacer un tutorial para mañana Para los que gusten verlo, síganme ahí en YouTube